Hoy os voy a enseñar parte de mi huerto que os he sembrado este año con habas. Las habas son legumbres, como por ejemplo son las hojas, los garbanzos, los guisantes, las habichuelas. Las habas, las leguminosas en general, tienen una característica muy particular. Es que son plantas que viven en simbiosis, sus raíces viven en simbiosis con bacterias del suelo. Bacterias que se denominan nitrificantes, son las flores de las habas. Ya mismo estoy cogiendo habas, aunque estén pequeñas todavía, que no tengan el fruto dentro, ya se pueden consumir. Las vainas se pueden consumir en verde. Las bacterias nitrificantes, os decía, forman parte de las flores bacterianas del suelo, de cualquier suelo agrícola. Y tienen como particularidad que son capaces de captar el nitrógeno atmosférico e incorporarlo al suelo. El nitrógeno es imprescindible para cualquier planta, para cualquier ser vivo. Todas las cosas forman parte de los ácidos nucleicos. Y solamente existe en estado gaseoso, no existe en el suelo, como otros nutrientes. Entonces tiene que ser incorporado por algún tipo de organismo. Normalmente microorganismos que suelen ser bacterias. Bueno, pues como decía, las legumbres viven en simbiosis con esas bacterias. Simbiosis significa que se ayudan mutuamente. Las bacterias se alimentan de las raíces de las plantas, de las plantas de las legumbres. Y las legumbres se alimentan del nitrógeno que producen las bacterias. Y además incorporan nitrógeno al suelo. Es decir, al cultivar legumbres, leguminosas, en una huerta, lo que conseguimos es fertilizar el suelo con nitrógeno de forma natural. De manera que el siguiente cultivo, el año que viene, las habas las pongo en otra parte diferente del huerto. Y aquí ya pongo cualquier otra cosa. O patatas, o tomates, pimientos, ya lo que quieran. Normalmente las habas se retiran y a continuación en ese mismo suelo ya se pueden plantar las plantas de huerta de verano. Tomates, pimientos, berenjenas, lo que queráis. Bueno, pues ya sabéis algo más acerca de las legumbres y la simbiosis entre estas legumbres y las bacterias nitrificantes. Que son las que ayudan a que el suelo se fertilice con nitrógeno. Un abrazo para todos desde Flores y Besos. Adiós. Hola, soy.